¡Vamos a buscar! ¿Cómo dejar de querer, saber borrar lo que, de lo que inocer, que hoy es ser? ¡Estamos! Quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero. Quiero que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero.